Yo lo recuerdo, no estaba ahí Me lo contaron para no olvidar Tantas miradas que ya no están Tantas preguntas sin contestar No se borra la memoria No nos vamos a olvidar La calle está vacía un día de la semana Un coche bomba explota a nueve de la mañana En el barrio del once todos pierden la calma La tele y la radio comunican lo que pasa Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas Rezando que no estén en los escombros Que no estén perdidos en el medio de la nada En el medio de la nada No se borra la memoria No nos vamos a olvidar Tantos años sin justicia No nos vamos a olvidar No se borra la memoria No nos vamos a olvidar Tantos años sin justicia No nos vamos a olvidar Yo lo recuerdo No estaba ahí Me lo contaron Para no olvidar Un saludo Gracias por ver el video